Los esgrimistas antioqueños finalizaron el año con muy buenos resultados en los recientes campeonatos nacionales, tanto en silla de ruedas como convencional. Antioquia cuenta con un deportista élite en silla de ruedas y ha alcanzado podio en todos los eventos nacionales. La esgrima en silla de ruedas también dio su estocada final. Con un solo antioqueño en el nacional disputado en Bogotá, el triunfo fue mayor. En la última competencia que era muy importante porque era clasificatoria para los Juegos Paranacionales, logramos la medalla de oro y la clasificación, entonces fue un muy buen resultado. Por su parte la esgrima convencional también tuvo un buen resultado en el campeonato de Chía. El fin de semana que pasó tuvimos nacional de esgrima convencional, el gran nacional juvenil, también tuvimos muy buenos resultados, necesitaba que unas de las chicas que van a competir tuvieran un buen resultado, lo lograron. Entonces están metidas en el ranking para poder ir a competir en el Panamericano el otro año que va a ser en Bogotá. Con estos resultados los antioqueños se mantienen arriba en el escalafón que tendrá su próximo examen en el mes de enero.